Es Manuel Medrano que está hoy en Cuarenta Copas, el primero que puede estirar es tirar la mano desde allá y saludar hasta el codo. Pase bienvenido a Cuarenta Copas, ¿qué ha pasado? Robert, qué placer. Años. Desde el concierto de Marc Anthony, de hecho. Tienes toda la razón, nos veíamos del concierto de Marc Anthony con Manuel. Nos conocemos hace muchos años desde, yo creo que el inicio, entre comillas, o el inicio ya puesto como en la esfera pública, artista, con canciones grabadas. Literal, desde mi primera canción, Afuera del Planeta. Desde Afuera del Planeta. ¿Hace cuánto se casaste Afuera del Planeta? Exactamente, diez años. O sea, en octubre de este año, Afuera del Planeta cumple diez años. Diez años. Año de mundial también, año bien futbolero, hace diez años. ¿Sos futbolero o poco? Poco. Poco futbolero. Sí, no. Ve, ¿crees que esa es la canción que te cambió la vida o tienes alguna otra canción que digas, esa fue la canción que me cambió la vida? Yo creo que ese álbum en general, igual y pues Afuera del Planeta, sí fue la canción que abrió todas las puertas para que ese álbum pudiera suceder. Entonces, yo creo que sí, esa es la canción que me cambió la vida. Y ahora estás lanzando tercer álbum. Ahora estoy lanzando tercer álbum, lo lanzamos hace tres semanas, se llama Perfecto, para los que no me conozcan, yo me llamo Manuel Medrano, hago música. Y sí, estoy muy emocionado por este álbum, ¿lo escuchaste? He escuchado. Me gusta cuando los álbumes no tienen tantas colaboraciones, lo debo decir. En este creo que encontré un par, una que me gustó mucho con Duplat, si no estoy mal. Así es, se llama Intensos. Intensos, y hay otra colaboración como al final del álbum. Con Arthur Hanlon, es un pianista prodigioso. Y te quería preguntar por eso, siempre yo creo que de alguna u otra manera has hecho y has construido tu carrera sin necesidad de muchas colaboraciones. ¿Es un tema de gusto o sientes también como, parce, ya el mercado está saturado de colaboración? No, yo creo que es un tema más bien de que así sucedió y eventualmente pues no soy una persona que esté buscando colaboraciones todo el tiempo. Más bien cuando yo empecé en la carrera pues sentía que eventualmente iba a suceder y efectivamente, eventualmente ha ido sucediendo poco a poco y he hecho colaboraciones muy cool. De hecho con artistas inimaginables como Nile Rodgers, por ejemplo. ¿Eso te quería preguntar? Que el man terminó de producir el Random Access de los Daft Punk y luego vino a producir una canción que se llama Cielo conmigo, que fue un single. Y ha sido muy hermoso también, bueno, con los Jarabe de Palo hicimos una colaboración en vida para su canal de YouTube, una versión de La Flaca de su último álbum 50 Palos. Entonces como que me permitió más de que la música me regale esa oportunidad de compartir artistas que realmente quieran como trabajar conmigo o que se dé. Y no como estar que mi carrera dependa de si colaboré con alguien o no, que igual no estoy criticando los collabs, me parece genial y realmente creo que es gente que camella muchísimo. Pero a mí siempre me ha gustado, es como hacer música en el estudio, los álbumes me gusta mucho fabricarlos desde el inicio y que sean conceptuales, que tengan un concepto y que sean interpretados por mí. Y como tú lo acabas de decir, perfecto, de hecho es mi primer álbum que tiene colaboraciones, mis dos álbumes anteriores no tienen ninguna colaboración, los collabs siempre han sido afuera de los álbumes. Unos singles ahí. Sencillos, in between, sí. Ve, esto, he visto un poco como la historia que hay detrás de ese álbum y lo veo además como un personaje súper, súper héroe. ¿O cómo es la vuelta ahí? Qué bacano que lo percibas de esa manera porque yo siempre he intentado que Manuel Medrano sea como un personaje de ficción, por decirlo de algún modo. Es como un ser que viene de afuera del planeta, que vive bajo el agua. Entonces como que siempre ha estado dentro de la metáfora de las letras de las canciones, que Medrano es un ser del espacio. Y al mismo tiempo en algunos videos como que tiene una clase de habilidades especiales, por decirlo así, más allá de la música y más allá del ser. Y en este álbum, como tú lo acabas de mencionar, hay una canción particularmente que cuenta esa historia, que es Mar. Y es el primer vallenato que he grabado, que lo grabé para este disco en honor a mi tierra. Yo siempre trato de traer cosas que hagan homenaje a Cartagena en el anterior álbum. Hice una champeta, pues yo soy un fanático del mar. Entonces me inventé una historia de que el mar estaba encerrado en la tierra porque anteriormente estaba libre en el espacio y era el peor enemigo de la galaxia que quería conquistar el universo y que todo el espacio estuviera lleno de agua. De agua. Entonces, pues yo lo encerré acá en la tierra para que no llenara el espacio de agua. Y de ahí viene este ser que es como un navegante de las galaxias. De hecho, los coros de esa canción los grabó Carlos Vives y él es el que hace el pregón de el navegante de las galaxias. Me siento obligado a hacer una pregunta una vez ahí que se atraviesa en esa conversación de colaboraciones, de álbum, de todo, y que es obligada en este 40 copas. ¿Cuál es la collab que has grabado que te duele que nunca haya salido? Una collab que haya grabado que nunca haya salido no ha pasado todavía. Creo que no hemos grabado canciones que no hayan salido aún. O que se quedó ahí en la mitad, como si hicimos el pitch para grabar con este mano, con esta agrupación o con esta banda y así nos reunimos, nos sentamos, pero al final no pasó nada. No, ¿sabes qué no? Yo hasta ahora es que soy como de estar haciendo mucha música y de estar haciendo música incluso en momentos donde no estoy sacando música. Y puede que llegue a suceder en algún momento, pues de ahora en adelante, que estoy todo el tiempo en el estudio, pero yo antes era más de grabar un álbum, irme de gira. Y cerrado, grabar y salga. Y salir de gira. Y luego que quisiera sacar otro álbum, lo mismo, entrar a grabar. Y por lo general sale casi en el álbum casi todo lo que grabamos. Y se nota mucho de mi primer álbum al segundo álbum. Hubo como casi cuatro años de distancia entre álbum y álbum, incluso un poco más. Casi cinco o seis años. Y creo que mi música también salió como en esa intercepción, no sé, de la industria donde pasamos, sí, de que los artistas lanzáramos un álbum cada tres, cuatro años, a que los artistas lanzaran música todos los fines de semana. Sí, entonces yo apenas me estoy conectando con eso. Yo siempre me demoro un poquito en llegar a los momentos. Venga, llémosle el primero, hemos hablado mucho y no hemos mojado la palabra. ¿Es deber mucho o poco? Poco, la verdad. Trato de no hacer cosas que le hagan daño a mi cuerpo. Y entonces he dejado varias cosas. Nunca he sido muy tomador, honestamente. Pero ya trato de realmente no hacer nada que le haga daño a mi cuerpo, que yo sé que le hace daño a mi cuerpo, ¿sabe? Pero salud. Pero salud, uno no está mal. Un guarro no se le niega a nadie. Ay, está suavecito. Está bueno. Pero pasa, sé que toma todos los días. ¿Cuántas veces a la semana le toca hacer esto? Bueno, hubo alguna vez una temporada que la grabamos completa, cuatro o seis episodios, en dos días. Guau. Llegabas todos los días borracho a la casa. Se procuraba no, se procuraba no, era el plan. Hablando de historias y ya para meternos y mezclar esto de música y vida y todo lo que ha pasado. Yo este año quedé muy sorprendido cuando saliste con Jarletta y 30 Seconds to Mars en el Estéreo Picnic. Y seguro que eso se ha hablado una cantidad, pero contame cómo terminas vos montado en ese escenario. Bueno, fue una sorpresa incluso para mí. Se comunicaron con nuestro equipo y me invitaron. ¿Cuántos días antes del show? El mismo día. O sea, yo tenía un concierto en Bogotá y cuando me bajé de la tarima, tipo 12 de una de la mañana, me mandaron el mensaje. ¿Sí me van a entender? Como mi equipo me dijo, oye, Jarleto quiere que cantes Stuck en Estéreo Picnic. ¿Sabemos cómo llegó él a vos o fue un tema ahí? Yo creo que él hizo lo mismo en todos los países. Y en capa y su mismo equipo le mandaba opciones de artistas y él escogía. O sea, no fue algo como planeado de nuestro lado, sino más bien algo que su equipo nos contactó y nosotros dijimos, de una, hágale. De cabeza. Sí, al final del día, pues nos confirmaron al otro día, o sea, el día del show. Claro, yo ese día, pues yo lo he admirado mucho por el cine, obvio la música desde el colegio, pero hace mucho tiempo no escuchaba. O sea, si había escuchado Stuck y el coro por todos lados, la promoción que hicieron, que era una bacanería. Pero no de lleno como sentarme a escuchar un álbum de ellos y aprendérmelo. Entonces, nada, igual. Yo ese día me escribí la letra, hice como todo el ejercicio. Toda la tarea, sí. Me aprendí la canción, iba camino al Estéreo Picnic. Y terminamos ahí, cantando con el man. Definitivamente ellos nos dijeron, fue como, venga, se parcha en la tarima, se divierte, esto es breve. Y aceptamos y fue una chimba. ¿Usted tenía escrito algo en la mano? Yo me aprendí la canción y la iba cantando todo el camino. Perfecto, brodero. O sea, de principio a fin. Pero claro, llegamos, hablé con Jared Leto un rato, le entregué unas flores, hablé con su equipo. Luego hicimos Soundcheck en la tarima. Y en eso, pues, a uno se le van olvidando vainas. Entonces yo dije, nosotros habíamos pedido un teleprompter, de hecho. Porque, pues, uno, para aprenderse algo, uno tiene que estudiarlo 18 días para que el cerebro realmente se aprenda algo perfectamente. Entonces yo dije, no, yo sé que van a haber vainas que se me van a olvidar, sobre todo el primer verso. Entonces me escribí la primera frase del primer verso. Y eso es lo que se ve, pero si usted ve luego, lo demás no lo rockeamos. Y fue rockeado. Roqueadísimo, parce. Y pues pararse a rockear al lado de ese man es un viaje. Ese man y su banda y un festival lleno. Sí, habían por lo menos 50 mil personas ahí. Sí, fue brutal, fue brutal. Yo sé que la rockeamos durísimo. No, y se vio así. Y yo creo que mucha gente, además, yo creo que es de los momentos que construye la cultura pop en un país. Y es como decir, marica, vinieron 30 seconds to Mars. Lo natural para cualquier persona es, parce, invito a otra banda de rock, qué sé yo, al cantante de otra banda de rock. O alguien dice, busco, pero parce, que haya estado un cantautor colombiano, que seguramente su música no es la que naturalmente más se parece. Me parece una chimba. Y de verdad que, que qué nivel. Yo no lo creía, marica. Cuando salió dije, ¿qué? Pero chimba. Mucha gente me ha dicho eso. ¿Qué? Como que les pareció increíble. No, y random. O sea, como que yo esperaba, no esperaba colaboraciones. Y cuando, parce, Manuel Mérano, yo, no, 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 ¿qué? Y la verdad, sí fue rockeado. ¿Vos sos más alto que Jared Leto? Sí, bastante. Esto, pero fíjate que en todos los países fue medio random la invitación. En algún país invitó a un futbolista, en otro un trompetista, jazz. Entonces, es como que bacano que ellos hagan eso y incorporen a la cultura, pues, de la música global, artistas que hagan también cosas diferentes. Sí. Igual yo siento que también al mismo tiempo que Manuel Mérano es el cantautor más rockero de Colombia. Sí. Al final del día... Salió bien. No, salió bien. El experimento estuvo muy bien. Estuvo brutal. Ahora que estábamos comenzando, decías, mucho gusto, soy Manuel Mérano. Y yo siento que con el tiempo hay historias que se pierden, en general, y que merecen ser repetidas muchas más veces. Y a mí, de las historias que siento que más magia tienen de los inicios de un artista reciente de Colombia, reciente es un decir, 10 años o más. 10 años. Es tu historia y seguramente muchas generaciones de las nuevas que están conectando con tu música no conocen un poco de tus inicios. Y al llevar 10 años viéndonos la cara, puedo entender lo que significa para vos estar anunciando grandes conciertos en México, arenas en Colombia, que ya vamos a hablar de eso. Pero vale la pena devolverse. ¿Hace 12 años qué estabas haciendo tú con tu música? Hace 12 años, yo creo que incluso hace 10 años, tocando en los bares de la ciudad de Bogotá. ¿Cuánto te hacías por noche en esa época? Yo era carero. No, mentira, estoy jodiendo. Pero yo creo que sí era uno de los que más cobraba. En esa época, ya que estábamos como en el top, yo me acuerdo que en Hacienda Santa Bárbara, en Balsámico, me podían estar pagando por noche unos 120 mil pesos. Carero. Sí, porque en el resto de la ciudad te pagaban 60 mil, 80, si ya llevabas como todo tu equipo, pero igual es un trabajo muy bonito el de cantar en los bares y al final del día, yo lo que hacía era como que yo descubrí a los 18 años que lo que yo amaba era escribir canciones y eso era lo que quería hacer el resto de la vida. De ahí a para atrás, lo que yo hubiera querido era como trabajar y pagarme una carrera universitaria, ese era como mi sueño hasta ese momento. Cuando empecé a escribir canciones, yo dije, no, pues ya fue, estudio más adelante, pero me voy a dedicar a esto. Entonces mi matemática fue, consigo cantar 4 o 5 noches en un bar en Bogotá y el resto del tiempo se lo dedico a escribir canciones. Y literalmente escribía canciones todos los días, desde las 12 de la noche hasta las 6 de la mañana, en el día dormía y en la tarde noche iba y cantaba en bar. ¿Cantaba solo o tenía un par más ahí al lado? No, empecé solo y luego en Balsámico hicieron una, como una idea que era que había siempre un percusionista y había siempre un bajista. Entonces uno llegaba y decía, les decía a ellos, esta canción es por tal nota, tal tempo y... Fuímonos. Fuímonos, sí. Chisga pura y dura. Chisga pura y dura. Con el tiempo eventualmente empezaba a sonar bien. Claro. No mentira, sonaba muy bien, los manes eran unas fichas muy buenos. Entonces, yo siempre fui como el más malito realmente que hacía música en los bares, pero con el tiempo mi música pues me fue dando muchas bendiciones y aquí estamos. ¿Qué cantaba usted en esa época? En esa época yo hacía mucho canciones de Silvio Rodríguez, mucho rock en español, me encantaba, así... Música de fogata, ¿qué llamas? Soa estéreo, sí, literalmente. Mucha salsita, también me gustaba tocar salsita en guitarra y pues los clásicos colombianos, Andrés Cepeda, Carlos Vives, vainas de ese estilo. Que ya con muchos ha llegado a trabajar. Sí, sí, impresionante, impresionante. Yo creo que mucha gente recuerda una anécdota, y ahora la estamos hablando, que pasó en El Reinado. Voy a contar la versión de los hechos que mucha gente tiene. Apareces en pantalla y se te ve como el celular. Mucha gente decía el celular de Manuel Medrano y otra gente decía el trancón de Manuel Medrano. ¿Qué era? Parce, eso es muy chistoso porque eso fue una foto que tomó nuestro pillar de esa época junto a otro artista, que por respeto pues no lo voy a mencionar. Y la gente empezó a decir, pasó algo muy chistoso esa noche en El Reinado justo. Yo canté afuera del planeta y bajo el agua. Y en bajo el agua a mí se me olvidó un pedacito de la letra. Y no, yo me quería morir. Era televisión nacional y yo pues estaba riéndome. Pero fue un momentico, pero tú sabes que en el escenario un momentico es mucho tiempo. Es mucho tiempo. Entonces yo estaba cagado al susto. Y dije, no, me van a acribillar, eso voy a ser tendencia nacional, eso va a estar muy mal. Claro, me bajo y veo Twitter. Efectivamente, Manuel Medrano es tendencia nacional. Pero el hashtag era, la corona era, hashtag, la corona era para el pipí de Medrano. Entonces como que la cantada quedó literalmente en un segundo plano. Y sí, efectivamente, pues, siento decepcionado a los míos. Era el celular en el bolsillo del traje. Era un traje blanco. Sí, 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 tenía el celular ahí en el bolsillo. No, era nada extraño. Ok, tema aclarado. Ve, hablando de todas esas vainas que hay en redes, ¿cuál es el peor chisme que has leído de vos? El peor chisme que he leído mío, bueno, alguna vez dijeron que yo estaba tratando de no hacer la migración de Colombia. Que ese fue un video viral. Sí, pero simplemente, yo en esa época estaba terminando con un manager. Y el man era como muy amigo de esos mansitos de los programas de chismes. Entonces los manes como que desdibujaron todo el contexto. Porque pues yo nunca, yo nunca me iba a ir de la migración. Simplemente cuando yo llegaba y la máquina estaba dañada, pues yo iba a que me pusieran el sello. ¿Sabes? Sí, como pasar por la ventanilla normal. Correcto. Y pues tú pagas por ese servicio, se llama migración automática, y tú entras a una máquina. Y cuando la máquina no servía, que por lo general siempre estaba dañada. Ok, no era Biomig, era la migración automática. Sí, en esa época no existía Biomig. Entonces me tocaba salirme de la máquina e ir a... Pero, o sea, yo nunca salí del aeropuerto, ni siquiera me fui del área de migración. Y pues yo no soy como de ir a programas de chismes a decir maricadas. Como, ay, mire que me hicieron esto. No, pues, ellos fueron muy groseros conmigo. Yo llamé a la policía y el policía les dijo a los agentes de migración, ustedes no lo pueden multar porque sus máquinas siempre están dañadas y lo tienen que dejar ir. Entonces si usted ve el video, o sea, sin escuchar a los manes del programa de chismes, yo estoy yo muy tranquilo, mientras están los de migración como reteniéndome, llega un policía que yo mismo llamé, les dice qué está pasando, me da la mano, todo bien, al final del video se ve que es la agente de migración, quiere como ayudarme con la maleta y yo no se lo permito pues porque ya estaba muy molesto. Ya estaba molesto. Y lo que hice fue dejar la queja de migración, pero en ese momento violaron todos mis derechos, publicaron la carta que yo dejé de migración, que eso era un documento confidencial, y este programa de chismes la publicó, y en ese documento estaban mis documentos, mis datos también, o sea, fue como, ¿sabe? Pero no, la gente dice como, no, pues ese man es un hijo de puta, y las cosas no son tan así, solo que yo siempre soy muy como de quedarme callado a las vainas, y no salir a storytelling de tal vaina, es como que, se no soy yo, pero eso eventualmente se empieza a convertir en una bola de nieve, que ya sabemos en qué resulta. Venga, si usted pudiera en este momento hacer, ahora que usted está con nuevo álbum, echar otro, qué carajos, si usted pudiera... Salud por los chismes. Salud por los chismes. Pero tú no eres de tanto chisme. No, honestamente no, para 10 años de carrera, unos dos chismecitos que me hayan sacado, estoy bien. ¿Pero te gustaría producir más chisme? Honestamente no, nunca ha sido polémico de chismes, no, me gusta más que me conozcan por la música. Se viene usted en noviembre concierto en Movistar Arena, en Colombia, ¿ese es el venue más grande que ha hecho solo en Colombia? Sí, yo creo que sí. Pues nosotros hemos hecho, hemos participado en el marco del festival de verano dos veces, que son conciertos que organiza la alcaldía, y hemos tenido con la Filarmónica de Bogotá, y hemos tenido un aforo en uno de 50 mil personas, que fue en el Simón Bolívar, hicimos también uno en el Tunal, que fueron como 14 mil personas, y luego otro año, eso fue en un solo año, y luego otro año hicimos otro en el Simón Bolívar, y fueron más o menos 30 mil personas. Entonces podría decir que esos han sido, porque eran conciertos de Manuel Medrano, cantando las canciones de Manuel Medrano, junto a la Filarmónica de Bogotá. Pero concierto de solo yo con mi banda, posiblemente el de Movistar Arena vaya a ser el más grande de la historia de Manuel Medrano, hasta hoy en Bogotá. ¿Emocionados? Muy emocionados, muy felices, es un sueño que hemos venido construyendo, durante todos estos años, y pues este año se nos dio la oportunidad, y estamos muy felices realmente, de poder venir a Bogotá con este concierto. ¿Cuánta gente espera usted en ese venue? Esto, el Movistar Arena tiene una capacidad para 11 mil personas, ojalá que vayan 11 mil personas. 11 mil 5. Una vaina sí. 11 mil 3, como que, bueno, sigan ustedes 3, ya estuvo bien. Sí, sí. ¿Usted recuerda cuál fue el primer concierto que usted agotó? ¿Un Jorge Eliezer tal vez? Jorge Eliezer Gaitán. ¿Pudo haber sido? Pudo haber sido, pero antes de nosotros hacer un Jorge Eliezer, que Jorge Eliezer es un venue grande en Bogotá. Sí, yo creo que ese es el salto, o sea, sí. ¿Usted primero, antes de medir si pudo hacer eso? Hicimos uno que se llamaba La Ventana de la T. Ya no existe ese lugar, pero era en la zona T, un lugar de conciertos muy hermoso, parce que habían por lo menos 300 personas. Y ese fue de los primeros conciertos de Manuel Medrano, que yo me acuerdo, wow, que llenamos. Y anterior a eso, el lanzamiento Afuera del Planeta, que fue como mi primer concierto oficial, en el sitio, para 600 personas. esos fueron los dos primeros conciertos que llenamos en mi primer año, pues, de carrera. Cuando, cuando usted, si quiere, eso, de, de volver a los highlights, como que, esos fotogramas de su carrera en su cabeza, y pudiera mencionar tres a cuáles se devuelve. Eso, el día que grabé esta, este video, este momento en este escenario. Bueno, primero, lanzamiento de Afuera del Planeta. Fue demasiado impresionante. Primera vez, sonando en radio. Eso es icónico, yo creo que para la vida de cualquier artista, y sobre todo en esa época, que, como que los medios digitales, todavía no eran tan relevantes como ahora. En esa época la radio... Y tiene un tema nostálgico muy fuerte, además, el tema de la radio. Claro, claro, porque, pues, todos crecimos, nuestra generación creció con ese vibe, de que la música se conocía por medio... Y que nos aprendimos canciones por... De la radio. Grabamos, grabamos cassettes en la radio. Y el tercero, podría decirle que... Latin Grammys. Impresionante. Ganarse dos Latin Grammys, es una vaina, yo creo que nunca se le olvida. ¿Dónde están esos Grammys? En mi casa. ¿Como un tesoro? Como un tesoro, sí. Tengo un spot, con los diplomas, los premios, los reconocimientos. ¿Usted sí le importan esos reconocimientos? Y lo digo porque muchos artistas dicen, están bien, gracias, pero realmente, tiene sin cuidado. ¿Qué le puedo decir? A mí me parece súper cool. De hecho, es algo que... es para toda la vida. Es como ganarse un Oscar, por ejemplo, o sea, un premio internacional, que es para toda la vida. Te cambia la vida. Como que, tus temas de visa de artista, son mucho más fáciles, por ejemplo, cuando tienes un Grammy. Entonces, sí, a mí sí me parece chévere. A mí sí me gusta ganarme premios por mi trabajo. Pues a ver, aquí no, sino que hay muchos que dicen como que, pórte un carajo, y han hecho boicot, y han hecho 10 mil cosas, y hay otros que sí lo defienden abiertamente. A mí sí me parece súper cool, pero la verdad es que, tampoco un premio te hace la carrera. Sí, te define una carrera. Sí, correcto. Hay muchos artistas que, tienen Grammys, pero, sus carreras, no, no evolucionan, digamoslo así, de cierto modo, como hay otros que, en cambio, sí se ganan un Grammy, y empiezan a trabajar mucho más. Es raro. ¿Con quién, con quién tiene usted una deuda de trabajar? Piensa, artista en colaboración, o, ahora que hablamos de los Grammy, se me viene a la cabeza 10 mil autores, y digo autores, compositores, productores, etcétera. ¿Con quién tiene usted esa deuda de, a mí me hace falta una canción, con este autor, o en colaboración con este artista? Con Juan Pablo Vega. Y siempre lo hablamos, como, oiga, tenemos que hacer algo. Yo creo que los dos queremos mucho hacerlo. ¿Ustedes nunca han grabado nada? ¿Cómo? ¿Ustedes no han grabado nada juntos, como artistas? No, o sea, colaboración no, todavía no. Hemos trabajado mucho, mis dos primeros álbumes. Ahí está todo. Los produjimos juntos, pero nunca nos hemos sentado a decir, oiga, vamos a hacer esta canción, y la vamos a sacar. Todavía no, como que, creo que lo hemos dado mucho por sentado. De hecho, esta es una historia que no mucha gente sabe, pero, Juan Pablo Vega y yo, tocamos por lo menos, casi 10 años en balsámico, antes de lanzar nuestra música. Ok. O sea, hay muchos años de amistad. Y nunca han grabado una canción. Y nunca hemos grabado una canción. O sea, no hay ni siquiera como una maqueta, no hay una idea, no hay nada. Nunca nos hemos sentado a grabar una canción. Siempre nos sentamos, y son temporadas de 15, 20 días, casi un mes, haciendo un álbum, encerrados en el estudio, con el combo, con los músicos, pero nunca le hemos sacado un espacio a, venga, grabemos una canción nosotros. Creo que es que, eso le pasa a uno con los amigos, como que uno lo da por sentado, como que uno dice, ya llegará el momento. Va a pasar, pero nunca hace nada para que pase. Correcto. Pero, no, yo creo que esto sí es algo que va a pasar, que yo quiero mucho que pase también. Espero que Juan Pablo también lo quiera. Y creo que sería, un refresh para la música colombiana, una canción de nosotros dos. Bueno, las boletas para el show de Bogotá, ¿dónde están? Movistar Arena, 22 de noviembre, Bogotá, tu boleta, ya están disponibles, nada me haría más feliz que verlos todos, Bogotá, tú sabes, es la ciudad que me vio crecer, yo vivo acá desde muy niño, para los que no lo sepan, hay personas que piensan que yo soy de Montería, o que soy de Cisellejo. Te confundes mucho con Manuel Turizo, por favor, ¿cierto? No sé si mucho, pero si hay personas que me dicen, oye, yo también soy de Montería, qué bacano que tengas en alto nuestra ciudad, y yo es como, bacano, Montería es hermoso, pero pues, yo nací en Cartagena, pero me crié acá desde muy niño, en Bogotá, vivo en Bogotá desde que tengo tres años, pero sí hay como una confusión, la gente cree que yo crecí en la costa, y que me vine acá grande, y no es al revés, yo nací en Cartagena, pero crecí acá desde que tengo tres años, entonces, pues al ser, son las dos ciudades de mi amor, pues Cartagena, porque amo el mar, y amo la cultura costeña, la comida costeña, todo, pero al mismo tiempo, pues yo crecí literalmente, cantando en las calles de Bogotá, en los bares, y con la vida se convirtió en la ciudad de mi amor, y la ciudad que me ha dado todo, entonces para mí es como un privilegio, poder anunciar este Movistar Arena, y ojalá que toda la gente de Colombia, y de Bogotá, me puedan acompañar este 22 de noviembre, las entradas ya están disponibles, en tu boleta, y nada María, más feliz que vernos, va a ser un show espectacular, de hecho vamos a tener arreglos, de vientos, de cuerdas, voy a tocar con mi banda, sí, sí, vamos a tener un formato, tipo Big Band, con unos arreglos impresionantes, pues de toda la música, voy a cantar, las canciones que nos han conectado, durante todos estos años, y algunas también de mi nuevo álbum, perfecto. ¿Ya estás cansado de alguna canción suya? No, sabes que no, ¿le llevó a cansar en algún momento, por ejemplo, afuera del planeta, bajo el agua? No, no, a mí me encanta cantar mis canciones, o sea, yo creo que yo hice como tantos covers, anteriormente, que además ya, ya sabes lo que es hacer una canción, todos los días, tres veces, sí, literal, correcto, como que fue muchos años, o sea, yo honestamente, soy una persona que ama su trabajo, o sea, no hay una vaina, de mi trabajo, que yo diga, uy, a mí no me gusta esto, ¿sabe? O sea, si hay cosas que son eventualmente, un poquito más, exigentes que otras, ¿no? Madrugar a coger un avión, pero, parce, yo amo, turiar, amo, esta vaina de las entrevistas, hablar con la gente, amo cantar, ir al estudio durante horas, hasta que, se me quite el sueño, ¿sabe? Como que uno le da sueño, y luego se le quita, y vuelve, sí, brother, yo amo mi trabajo, como yo creo que, nadie ama nada, en el mundo, amo escribir canciones, amo escribir, de lo que escribo, cantar lo que canto, amo cada una de mis canciones, entonces, no, 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 fíjate que hasta el momento, no, no me ha pasado como que me aburra, de cantar una canción, por el contrario, yo creo que lo que más especial las hace, es que nuestro público, en todos los shows, cantan todas las canciones, de principio a fin, eso es mucho más emocionante, afuera del planeta, que fue un himno muy grande, nunca hubo, sobre la mesa, una oferta para hacer, una colaboración con esa canción, con alguien más, no, con afuera del planeta, no, pero con bajo el agua, sí, ¿con quién? pero no, 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 no acepté, no accedí a hacerlo, más que aceptar, es como que no accedí a hacerlo, como que, era una canción que yo sentía que, debía estar ahí, quietica, y le ha ido muy bien, eventualmente, hoy en día digo, ¿pero qué quisieron? ¿hacer como una versión, o una colaboración? Esto, una colaboración, o sea, como coger la misma canción, y ponerle, una voz de, de otro autista, ¿de quién se puede saber? Prefiero no, porque fue algo que ya pasó, hace muchos años, y hoy digo, lo hubiera hecho, honestamente, ¿sabe? y se lo digo a usted, porque nunca hablo de esto, pero pues lo hubiera hecho, hubiera sido muy chévere también, pero, no lo saca el nombre, ya sé que no, pero, ¿artista colombiano, agrupación? No, internacional, internacional, ¿solista o grupo? Solista. ¿masculino, femenino, y nos quedamos ahí? No, le voy a contar. Mentiras. Sí, sí, Pero es que yo creo que hay canciones, lo que llaman canciones de museo, como, la hicimos, la pusimos en una caja de cristal, y la dejamos ahí. Yo pensaba lo mismo en esa época, así, tal cual como tú lo acabas de decir. Hoy en día, lo hubiera hecho. Soy un poco más open mind, con, con muchas cosas. Bueno, pues, tanto así que ahí va hasta Vallenato, en el nuevo álbum, son 14 canciones, un poco más de 40 minutos, y además el moderano que está con nosotros en esas 40 copas. A mí me gusta cuando uno habla tanto que se lo olvida beber. Pero echemos al de Pirnos. Uy, este man, yo no me lo imagino. Y ya estoy regando. Tomando ron en el estanco. Ha salido mal. Ah, ¿sí? Ha salido muy mal. ¿Cómo le va en la costa? Nunca en mi vida me había intoxicado. Me intoxiqué por primera vez a mis 30 y, 32 años. ¿Y cuántos tiene? 32. Salud. Eso fue hace un par de meses. En Valledupar. Salió muy mal. Uy. Primera intoxicada. Nunca había visto a Silvestre Angón en mi vida y era la primera vez que lo iba a ver y era mi sueño. Gran show. Era mi sueño. No pude ir. No le puedo creer. Salud. Salud. Hay que ir a ver a Silvestre. Gran show. Salud. Muchas gracias por estar acá. No sé por invitarme. Qué bacano. Gran programa. Me gusta mucho. Está en su casa. Manuel Megrano en 40 copas. Salud, familia. No sé. No sé. Yo no sé. No sé. No sé. Gracias por ver el video.